Y valioso, el único niño allí era yo, el único jovencito era yo. Estaba Luis Mariano Carbonell Perete, estaba Romarico, estaba Esteban Núñez Guataquita, un famosísimo trecero y bajista de aquí de Santiago de Cuba. Y ahí me regresan a La Trova, porque hubo un pedido por parte de la gente de La Trova, porque La Trova recibía visitas. Y entonces Robertico Rosel, desaparecido también, trovador, y yo, hacíamos instrumentales, muy bonito, la comparsa, el manicero, toda una serie de cosas bonitas. ¡Ole, niño! ¡Machimo! ¿Lo repetimos? Grabar con Aliades, primero es un orgullo, una experiencia muy buena, ¿no? No todo el mundo graba con Ochoa, que no es que se conoce en Cuba, se conoce en el mundo. Y tratas de hacer o superar todo lo que ya se ha hecho, que por demás es bastante. Aliades te da la posibilidad, que no todo el mundo te lo da, ¿no? Todos los músicos vienen y te dicen, mira, yo quiero esto, es lo que tengo pensado. Pero Aliades no. Aliades te da la libertad de tú decirle, mire, maestro, yo quisiera poner este pedacito aquí, quitar este pedazo y, no sé, te da la libertad de trabajar, de soltarte con las manos en el estudio. Si quieres conocer, mujer, pero jura los tormentos que tu infamía me causó, eleva el pensamiento a las alturas, y allá en el cielo, pregúntaselo a Dios, pregúntaselo a Dios. Fautino Ramos, el guayabero. respetaba mucho la forma de Fautino Ramos, porque además yo venía de la misma forma, de andar tocando y de Bohemio por ahí. Y Fautino no tenía grupo, ni yo tampoco tenía cuarteto patriarca. Y entonces, cuando él venía para Santiago de Cuba, me liberaban a mí de la Casa de la Troja, y yo me unía a Fautino, y hacíamos un dúo, con las dos guitarras, el 3 de él y la guitarra había las dos pintadas iguales, nos metíamos iguales y todo. Hicimos un dúo que duró tiempo, el dúo duró aproximadamente como tres años o más, que él venía y nos uníamos. Y a veces, cuando ya terminábamos, porque ya se iba para Holguín, yo me iba para Holguín entonces con él. Y allá, pues tocábamos, hacíamos lo mismo y también amanecíamos allí en el parque de Holguín, allí tocando y conversando y con la gente que se nos coreaba. Y ya quedó una relación, una relación familiar, muy familiar. Cuando llegaba me mandaba a buscar, ya yo sabía que venía, pero ya estoy aquí. Y me decía, oye, traje medicina. La medicina era un alcohol que se da en los centrales. Yo creo que se llama babay o algo así. Es el extracto del alcohol ese de caña. Entonces, por supuesto que eso había que rebajar los extremos. Pero siempre él traía eso. Y ya sabe que donde íbamos nosotros llevábamos la botella nuestra preparada bailar a tocando y dándonos tragos. Y a mí me gusta que baile Marieta y vengan conmigo. a mí me gusta el díax. Y me gusta el díax. Y me gusta el díax. A mí me gusta la de la noche, a mí me gusta el díax. Al principio sí, me sudaban las manos, abiertos, y así. Pero ya poco a poco uno va venciendo eso. Y te digo, uno cuando está trabajando, por ejemplo a mí me sucede con él ya, es una comunicación cuando él está tocando, yo me concentro en lo mío así y prácticamente a veces hacemos lo mismo. Es decir, se le ocurre algo a él y yo más atrás estoy ahí casi pensando lo mismo, una cosa espontánea. Yo inventé ahí pensando que iba a joderse la cosa cuando yo hice... Pensando que nadie está esperando esto, ahora se va a fumar a joder aquí. Te estábamos esperando. Y todo el mundo estábamos lo mismo esperando. Entro en el 78 al Cuarteto Patria con las condiciones que yo puse, por supuesto, que yo entraba en el Cuarteto Patria pero que había que mover el cuarteto y hacer cosas, de todo. No hacer solamente criollas y decir, no, no, aquí, a tocar de todo. Y entonces Francisco Covalao Pancho, su director, su director de siempre, me dijo, no, aquí se va a hacer lo que tú digas porque a partir de este momento tú eres el director. Y yo, bueno, le dije que no. Y como fue verdad que no. Siempre Pancho fue el director del Cuarteto Patria. Éramos un cuarteto bien llevado, pero además eran personas muy mayores. Y como siempre me tocaba a mí ser el joven, el niño del grupo, el nieto. En el año 80 nos hicieron un disco, el primer disco que hace Cuarteto Patria. Y de ahí para acá, pues, el Cuarteto siguió, se muere un compañero primero, Hilario Cuadras, el que tocaba las maracas y cantaba Primo también en el grupo. Y entonces, bueno, yo quise dar una vuelta un poquito para soñar un poco más el Cuarteto. Y en vez de maracas puse los bongoes, para que me llevara el bongo y el ritmo del senseiro de la campana cuando... Pero después fui más ambicioso y seguí siendo ambicioso, puse las maracas también. Y ha venido así, desarrollándose el Cuarteto Patria hasta hoy, que trabajamos lo mismo como Cuarteto que como Grupo Patria. Siempre Patria. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, para mí, Eliade es la... la máxima autoridad en esto de la música tradicional. Aparte de crear el sello de él, que eso es... suena la guitarra de Eliade, y tú sabes que es Eliade que está sonando, no es otro. La voz de Eliade, que suena esa voz de aquí a... y tú sabes que es la voz de Eliade. Aparte del sello, Eliade crea también músicos, porque todos los músicos que hemos pasado por acá, por este grupo, hay que conocer a Eliade, hay que estar ahí, hay que mirar a Eliade, hay que... y él va siendo músico, va creando músico. Él es lo máximo, Eliade es lo máximo en este género. ¡Suscríbete al canal! Aquí en Santiago de Cuba, en el Parque Serrano, en Enramada y Carnicería. Yo llegué ahí por la mañana, nos veíamos, el Cuarteto Patria nos veíamos ahí, para saber la programación, y ahora íbamos a tocar, y allí ese era el lugar que nos citábamos, no solo el Cuarteto Patria, todas las agrupaciones. Y entonces yo llegué, ese día allí, y el Pancho, director de Patria, estaba allí conversando con alguien, y estaban los otros compañeros míos del Patria, entonces me dijo él, Eliade, te voy a presentar a un amigo. Y yo le digo, sí, y miro, el amigo que está allí sentado, metido de blanco, con un sombrerito muy humilde, y bueno, pero... Y entonces él cogí y se para, todavía estaba muy fuerte cuando aquello, estoy hablando de los años 87, por ahí, 86, 87. Y él me dice, yo soy Francisco Repilado, compay Segundo. Imagínense que compay Segundo yo lo oía, allá en Naranjo de China, cuando yo era una cosita así. Y entonces me dio alegría conocerlo, me dio mucha alegría conocerlo, lo abracé, lo saludé, qué alegría me da conocerte, que sigo, oh, compay, yo también. Bueno, por fin, nos sentamos a hablar de todo, y... él metió la mano en la... en el bolsillo de la guayaberita aquella, hizo así, y sacó un casete, un casetico de música, y me dijo, estas fueron sus palabras, me dijo compay, aquí tengo grabada toda la música mía, y he venido porque a mí me hace falta que usted me cante, me monte en su repertorio con el Patria, todas mis guarachas, mis zonas, toda mi música, para que el derecho de autor me haga llegar algo. Y yo, bueno, me dio alegría, inclusive, que me dijera que yo, ahí me dijo, me dijo, ahí dentro, en ese casete, hay una cosa ahí, que yo quisiera ver si podemos hacer algo con ella, yo le puse chan-chan, pero de momento no te sé decir, si es un son, o es... porque es la que estaba traiendo el tumbado que es, y entonces yo le dije, ah, está bien, no hay problema, vemos eso, y bueno, nos despedimos aquel día, yo vine para mi casa, para aquí, para mi casa. y cogí la grabadorita, metí el casete aquel, y empecé a oír todas las canciones que ella, Macusa, yo canto en el llano, y todas las cosas aquellas de compay, y salió el famoso chan-chan, pero con el tumbado de lo que era la armonía del bajo solamente, que era aquello de cum, 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 y él cantándolo el mismo, de alto cedro voy para Marcaveré, llego a cueto voy para Marcaveré, que lo cantaba de otra forma, porque me recuerdo que después le cambiamos, le fuimos cambiando eso, yo con mi política cariñosa hacia él, y con todo respeto pues, porque era, de alto cedro voy para Marcaveré, llego a cueto voy para Marcaveré, y 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 llego a cueto voy para Marcaveré, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no. No, no.